Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor Soy Joana Famemberg, yo estoy muy contenta, feliz a todos vosotros, los clientes, los amigos, una feliz navidad, un año bueno, un año con mucha salud, con muchos nuevos cursos, y también una sorpresa de nuestro negocio, que es para todo el mundo una gran, gran sorpresa de este nuevo año. Feliz a todos, los pasos de mis. So, I will join my cliente, very nice Christmas time, and when you have no present, come here, buy a nice card for your wife, is a good idea, and a Happy New Year, the best for everybody.